Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El rey de los cielos será semejante a diez vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes Las necias en efecto al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite Las prudentes en cambio junto con sus lámparas tomaron aceite en las alcusas Como al novio tardara se adormilaron todas y se durmieron Más a medianoche se oyó un grito Ya está aquí el novio salir a su encuentro Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las necias dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite que nuestras lámparas se apagan Pero las prudentes replicaron No, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis Mientras iban a comprarlo llegó el novio Y las que estaban preparadas entraron con él Al banquete de boda y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió En verdad os digo que no os conozco Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco En el Evangelio de Mateo Jesús nos presenta la parábola De las diez jóvenes Amigas de la novia Que esperan la llegada del novio En la celebración de una boda Revestía especial, solemnidad El cortejo que se formaba Cuando el novio conducía a la novia a su casa Las diez doncellas Representan en esta parábola A los fieles que esperan la venida del Señor Al final del mundo Porque el novio es Jesucristo mismo Ahora cuando llega el momento decisivo De recibir al novio Y entrar con él en la fiesta Las jóvenes prudentes No ayudan a sus compañeras mesias Pero no se trata de una falta de caridad Justamente cuando ésta parece más necesaria Cristo quiere decirnos Que nadie puede vigilar por otro Que nadie puede asumir la responsabilidad De los demás en los momentos cruciales Cada uno ha de cuidar su propia lámpara Tiempo de reflexión Cuando llegue la hora del juicio No será posible el intercambio De los bienes espirituales Cada uno será juzgado Según sus propias obras Solo aquellos que Permanezcan vigilantes Entrarán en el banquete celestial En el reino de los cielos El mensaje de la parábola Es entonces el siguiente Debemos cuidar De no llegar tarde a la última cita A la cita decisiva Porque cuando llegue la hora Solo se salvarán Los que estén preparados Y ya que no conocemos Ni el día ni la hora Será necesario velar Vigilar constantemente El cristiano debe ser por eso Un hombre despierto Precavido Vigilante Un hombre que está pronto A recibir al Señor cuando llega Allí está justamente La diferencia Entre los dos grupos De jóvenes Las prudentes Se encuentran Con aceite suficiente Están preparadas Y alertas No se dejan sorprender Por la llegada Repentina del novio Esta previsión Contrasta Con el descuido De las doncellas necias Que se quedan Sin reservas de aceite La espera vigilante Que el Señor nos pide Se traduce En acogida Del momento presente De cada hora Y cada día Que estamos viviendo Sin perder de vista El futuro Es necesario Estar presentes Aquí Y ahora El mejor modo Para esperar Es vivir en plenitud Cada instante No debemos Desentendernos De nada No dejar pasar Ningún Acontecimiento Sin prestarle Atención Y asumirlo Responsablemente Diálogo Con Jesús Oh Jesús Te pido Que me ayudes A percibir Tu presencia En lo cotidiano De este día Para que con Tu gracia Puedas ser Tu fiel discípulo Y misionero Mis decisiones Labran mi destino Qué terrible sería Que me descuidara Y siguiera el camino Fácil Que ofrece El mundo Por eso Te pido Me ayudes A vivir Con el constante Deseo De trabajar Por ti Oremos Señor Señor Que fácilmente Puedo dejarte A un lado En un segundo plano Y acordarme De ti Solo cuando Hay una necesidad O problema Ese descuido Inresponsabilidad Tu apatía Tu apatía Me trae Muchas consecuencias Negativas Porque debilita Mi capacidad De amar Ayúdame Por medio De esta oración A comprender La necesidad De mantenerme Siempre alerta Dispuesta A recibir Tu gracia Que me hace Capaz De transformarme Y transformar Mi mundo Amén Sonríe Que Jesús Te ama Sonríe Que Jesús Te quiere Sonríe Que Jesús Te da la vida Sonríele A Jesús De Nazaret Canta 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 Para Él Porque el Señor Ya te salvó Canta 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 Para Él Porque el Señor Ya te libró Con alegría Sonríe Que Jesús Te ama Sonríe Que Jesús Te quiere Sonríe Que Jesús Te da la vida Sonríe Que Jesús Te da la vida Sonríe Alegremente Sonríe Que Jesús Te ama Sonríe Que Jesús Te quiere Sonríe Que Jesús Te da la vida Sonríe A Jesús De Nazaret Alegre Alegramente Canta 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 Para Él Porque el Señor Ya te salvó Ya te salvó Canta 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 Para Él Ya te libró Porque el Señor Ya te libró Sonríe Sonríe Que Jesús Te ama Bien dulce Sonríe Que Jesús Te quiere Sonríe Que Jesús Te da la vida Sonríele A Jesús De Nazaret Ayúdame a llegar A más personas ¿Cómo? Dándome me gusta En la manito arriba Ah, y no olvides Suscribirte y darle A la campanita De notificaciones Para que seas uno De los primeros En recibir Nuestros hermosos videos ¿Quéistle Sonríe Sonrí вроде Sonríe Sonríe S Gracias. Gracias.